¿Qué le acabo de pensar? No, noquear no, mata Y nacemos prisioneros No, 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 no... No, 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 no. ¡Gracias! Por lo que sea, ese tiro no lo escuchan. ¿Con crime? ¡ Dragonsstickuchen, chicos! ¿Con que es la animación, premáticos? Pues más que apenarse, parece que está bailando. Más que asustado, parece feliz ¿Les estamos rescatando realmente o les estamos arruinando la fiesta? Yo pregunto No somos los buenos, eh 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 Vamos a hacer saltar otra vez Saltaré, pero saltaré de lujo No somos los buenos, eh Vale Vale Hola, ¿qué tal? Vale Vale Que sea él el que se vuelva loco ¿Por qué vas a mirar ahí? Se han visto casi a tu compañero, el que ha disparado Gracias por tu trabajo bien hecho Así da gusto tener trabajadores, joder Me cuesta un hueso Y tirar de menta, además Ay, no Hola Lo peor de todo es que he entrado en el arbusto Espera ahí, hermano, sólo una palabrita Espera ahí, hermano, sólo una palabrita Espera ahí, hermano, sólo una palabrita Pues, ¿qué tal? 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 Anda, ha visto un cadáver Flipa, tío Da booty Venga, a momir Hostia, ha muerto tu compañero Buah, ¿qué pudo pasar, tío? Pues esto Vale Para volver, me tengo que acordar de volver por aquí No muerden, pero ya sí Oh No me he imaginado a esta gente. Oye, no nos falta como mucha gente. Oye, no nos falta como mucha gente. Oye, no nos falta como mucha gente. Y la tuya. Oye, no nos falta como mucha gente. 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 Oye, no nos falta.